La investigación es cada vez más necesaria para encontrar soluciones a los problemas cada vez más complejos de las sociedades del siglo XXI. Consciente de ello, la Universidad Pública de Navarra ha reforzado su estructura investigadora y actualmente cuenta con un centenar de equipos en los que trabajan alrededor de 1.100 investigadores e investigadoras. En los últimos años ha atraído el talento de jóvenes que, tras años de formación e investigación en el extranjero, han decidido retornar e integrarse en esta institución académica. Tras su regreso de la Universidad de Davis en California, Estados Unidos, donde ha llevado a cabo su investigación postdoctoral, la ingeniera agrónoma Estíbalis Larraínzar analiza los factores que intervienen en la regulación de la fijación de nitrógeno en las plantas leguminosas. Ahora mismo acabo de conseguir financiación a nivel gobierno de Navarra para un proyecto de tres años de duración y que pretende estudiar, sobre todo, esos mecanismos que regulan los comienzos de la simbiosis planta-bacteria, leguminosa-rizobio, para fijar nitrógeno. Es una forma de obtener una fuente de nitrógeno. Se trata de un proyecto de investigación básica que, según explica Larraínzar, ofrece una base científica sólida y fundamental para avanzar en la ciencia. Su proyecto permitirá entender cómo una bacteria, que a priori podría ser reconocida como un patógeno por la planta, accede a sus raíces y activa una serie de mecanismos que permiten a la planta obtener el nitrógeno necesario para su desarrollo. Entonces, ese es un poco el último término, reducir el impacto de los fertilizantes nitrogenados, que no dependa la agricultura tanto de esta aplicación de nitrógeno sintético y que se permita más esta entrada de nitrógeno que es mucho más respetuosa desde el punto de vista medioambiental. Esa capacidad fijadora de rizobios es propia de la familia de las leguminosas, pero la idea es que en un futuro se logre transferir a otras especies. Para ello es necesario conocer las plantas a nivel molecular, conocer su respuesta global ante diferentes situaciones, como puede ser la sequía, que afecta a la fijación del nitrógeno. Cuando estudias fisiología ves la respuesta global a nivel planta, pero realmente lo que me parece fascinante es cómo detrás de un efecto que observamos a simple vista puede ser un gen responsable, una proteína a la que está involucrada. En la línea última que estoy trabajando es cómo una hormona vegetal, que es el etileno, está regulando esta interacción simbiótica. El etileno es conocido por su uso en agricultura para la maduración de los frutos poscosecha. En las plantas, esta hormona bloquea la simbiosis con las bacterias, activando las respuestas de defensa. Sin embargo, en las etapas iniciales, es la propia simbiosis la que activa este inhibidor. El cómo y el porqué de estos mecanismos son el eje de la investigación de Estibaliz Larraenzar. Los mecanismos de funcionamiento de las plantas son también la base del proyecto de investigación de Ismael Pellejero. Este doctor en ingeniería química trata de imitar la capacidad de las plantas de transformar el CO2 en nutrientes y ha puesto en marcha un proyecto para obtener energía limpia a través de la fotosíntesis artificial del CO2. El CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero. Su exceso en la atmósfera es una de las causas del cambio climático. Desarrollar tecnologías de bajo carbono es objetivo prioritario de numerosas investigaciones en Europa. Ismael Pellejero, joven investigador no vinculado, persigue reducir la presencia de CO2 en la atmósfera y transformarlo en energía limpia. La vía principal sería en un proceso productivo cerrado en el cual tú estás quemando un combustible fósil y estás emitiendo CO2, capturar ese CO2 que sale de la quema y a través de nuestro proceso productivo de fotosíntesis artificial convertir ese CO2 de nuevo en un combustible, en un combustible que en este caso sería un combustible renovable porque al final el ciclo entero de carbono sería cero. El proceso imita la fotosíntesis de las plantas y usa materiales artificiales para realizar un diseño biomimético que copia las estructuras de las hojas de las plantas. Primero, mediante tecnología 3D fabrican estas estructuras o reactores utilizando óxidos semiconductores que serán los que capten la luz solar, es decir, la fuente de energía de la fotosíntesis. En los reactores se depositan materiales porosos para capturar el CO2 y, por último, nanopartículas metálicas para catalizar las reacciones químicas que se buscan. Las hojas de las plantas al final se adecua su forma y su tamaño a la disposición de la luz solar. Nosotros lo que hacemos con este diseño de canales y diseño micrométrico es favorecer que nuestros materiales reciban la luz solar adecuada. El objetivo final del proyecto es desarrollar un panel fotocatalítico similar a los paneles fotovoltaicos actuales en el cual, por un lado, entre una corriente de CO2 y, por el otro lado, salga un combustible renovable, como podría ser metano o metanol. Una parte fundamental de la investigación radica en encontrar los materiales idóneos con los que se consiga una alta conversión de CO2 en los combustibles deseados. Por un lado, estamos trabajando en desarrollar nuevas nanopartículas magnéticas que favorezcan la interacción de los diferentes reaccionantes, el CO2, el hidrógeno o el agua. Por otro lado, fotocatalizadores materiales que puedan capturar la energía solar en un amplio espectro y que, de esta manera, den mucho aporte, mucha energía al sistema y que puedan llevar a cabo las reacciones. El proyecto está en fase inicial y hay muchos y muchas investigadoras trabajando en el desarrollo de nuevos materiales para fotosíntesis artificial. Para dentro de tres años, el equipo implicado en este proyecto espera haber dado con el fotocatalizador lo suficientemente activo como para dar una conversión de CO2 aceptable, de en torno a un 10% en continuo. Albert Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación circunda el mundo. Es precisamente la imaginación la que ha permitido abrir muchas puertas en el mundo de la ciencia y la investigación y nos ha permitido adentrarnos en mundos que hace algunos años podrían resultar utópicos, como el de la realidad virtual. Sumergirse en mundos lejanos o imaginarios son algunas de las posibilidades que nos ofrece la realidad virtual. Pero, de momento, las sensaciones que llegan hasta las personas que se adentran en estos mundos son simplemente visuales y auditivas. Cuando se trata de tocar algo, la mano traspasa la imagen, rompiendo de algún modo esa sensación de realidad y perdiéndose inmersión. Pero esta situación podría tener sus días contados. En el edificio de las Encinas del campus de Arrosadía, trabaja el grupo de investigadores liderado por el ingeniero informático Asier Marzo, que participa en el proyecto internacional Touchless, financiado por la Unión Europea. El objetivo de este proyecto es crear nuevos dispositivos capaces de inducir sensaciones táctiles desde la distancia, sin que medie ningún aparato. Sí que con esta tecnología podrías ser capaz de que, cuando vas a tocar un objeto virtual, sin que tú tengas que llevar nada en la mano, se generen sensaciones táctiles cuando tocas los objetos virtuales. Pero nosotros concebimos que esto tiene que ir más allá. Puede empezar siendo para realidad virtual, pero es que en el futuro habrá displays en el que no necesites llevar gafas, en que directamente los objetos 3D se vean en mitad del espacio. En ausencia de aparatos que transmitan las sensaciones táctiles, éstas se transmitirán por medio del aire y crearán experiencias como la sensación de controlar un sistema o la sensación de apego. El desarrollo del proyecto se diferencia en dos partes. Está la parte técnica de qué dispositivo, qué fenómeno físico, electricidad, el que sea, puede generar las sensaciones táctiles. Pero luego está el campo de cómo generarlas y en qué partes y con qué intensidad. Y cómo se regula qué sensaciones y dónde y con qué intensidad. Pensábamos utilizar inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que sea capaz de detectar cómo te sientes tú y, a partir de ahí, decidir qué sensaciones táctiles generar. Para lograr el efecto deseado, en la parte técnica, el equipo de investigadores se explora con algunas tecnologías que ya dominan, como los ultrasonidos focalizados o la piloerección electrostática, es decir, poner los pelos de punta o controlar su dirección con diferentes patrones, para simular diferentes sensaciones, como susto o caricias. El desafío en la parte de la inteligencia artificial es crear emociones y sensaciones a partir de biosensores sin contacto, lo cual requerirá nuevos modelos neurocognitivos. Aunque el proyecto está en sus inicios, la proyección de sus aplicaciones es múltiple. Tenemos varios campos en mente, por ejemplo, teleconferencias, diseño de objetos 3D, también en enseñanza y también presentaciones interactivas. Explorar la radiación infrarroja o pulsos electromagnéticos con guía de ondas en el aire serán algunas de las tecnologías que podrían ayudar a este equipo de investigadores a lograr los resultados deseados. Iñigo Liberal es otro de los jóvenes investigadores que trabaja en la Universidad Pública de Navarra. Se ha aventurado en un proyecto de investigación básica en nanofotónica y óptica cuántica. Tras su postdoctorado en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra. La nanofotónica es la ciencia que estudia las propiedades ópticas de sistemas nanoestructurados y las interacciones entre la materia y la luz a escala nanométrica, así como la fabricación de material nanoestructurado que procesa ondas de luz. Las propiedades de los materiales a escala nanométrica son totalmente diferentes de las propiedades de los materiales a escala normal. Aunque hay un siglo de investigación para saber cómo interactúa la luz con los materiales, todavía no lo sabemos todo. Queda muchísimo por investigar. En nuestro proyecto en concreto lo que trabajamos es en utilizar materiales extremos para tecnologías o ciencia de óptica cuántica y nanofotónica. El tema es que los materiales afectan a cómo se comporta la luz, pues pueden comprimir o expandir la luz. Entonces, cuando tienes materiales extremos, lo que nosotros investigamos es que pueden hacer que la luz tenga comportamientos completamente distintos o incluso cualitativamente distintos. La búsqueda de esos materiales extremos se lleva a cabo en la Sala Blanca, donde fabrican nanoestructuras cuya interacción con la luz puede resultar interesante. Queremos tener un gran material que tenga un índice de refracción muy cercano a cero y hay varios materiales que nos dan esas propiedades. Por ejemplo, utilizamos carburo de silicio para aplicaciones de emisores térmicos porque tiene esa respuesta en lo que sería el infrarrojo térmico, pero también hay mucha investigación básica que está teniendo lugar ahora en cómo tener materiales con esas propiedades de mejor calidad. Algunas de las pruebas realizadas hasta ahora han sido solo ensayos de lo que podría obtenerse en el futuro. Esto en realidad tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones míticas de la óptica cuántica son las tecnologías cuánticas que todo el mundo tiene en mente. Serían las comunicaciones, el sensado, la simulación y la computación cuántica. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha impactado mucho es cómo, por el hecho de ser capaz de controlar la luz fotón a fotón, es posible tener comunicaciones con la garantía de que no han sido escuchadas. Íñigo Liberal desarrollará su proyecto durante cinco años, en los que le gustaría descubrir luz con propiedades verdaderamente extrañas. Gracias. 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 Gracias.